Hola, mi nombre es Valeria, soy máster para Legacy Nails y hoy damos inicio en El Salvador con nuestra gira. Vamos a demostrar y vamos a enseñar técnicas en francesa, estructuras extremas, estileto cuadrado y diseño también, nylon. Mi nombre es Roberto Carlos Vázquez, vengo desde la ciudad de Cundinete, que es patamar de Cucatán, y mi perspectiva para este día es aprender nuevas técnicas que me ayuden a mejorar mi emprendimiento y mi técnica personal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos ya mucho tiempo de trabajar con la marca, excelente marca, y gracias por los talleres que realicé. Venimos desde Candelaria de la Frontera y estamos aquí muy orgullosos de estar presentes en este taller. Un taller más, conocimientos más adquiridos. Hoy es nuestro último día de taller. Feliz. 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 Gracias por ver el video.